La contaminación del suelo surge hace unos 25 años debido a la repercusión de ciertos casos internacionales y a que después de la crisis industrial, Euskadi se puebla de cientos de ruinas industriales que pueden dar lugar a procesos de contaminación del suelo. Y hay que decir que aquí en Euskadi el Gobierno, las Administraciones reaccionan de una forma positiva. Se produce una conjunción de factores en Euskadi. Por un lado, el liderazgo institucional del Departamento de Medio Ambiente, en aquel momento liderado por Euskadi Coesquerra, y la aparición, la existencia de un colectivo de profesionales de alta valía y cualificación que en ese momento, bueno, están preparados para hacer frente al problema. Esa conjunción de factores da lugar a la existencia de unas bases, por un lado, un consenso institucional que propicia la aparición, la promulgación de una política de protección del suelo, y por otro lado, la existencia o la dedicación de medios humanos, materiales y económicos suficientes que propician la formación de grupos interdisciplinares de trabajo. Toda esta política tiene como resultado, por un lado, que se cuantifique el problema de los suelos a través de un inventario de suelos potencialmente contaminados. En segundo lugar, que se diseñen herramientas de actuación a través de unas guías técnicas y metodológicas que posibilitan diagnosticar, evaluar y corregir los problemas de contaminación del suelo. En tercer lugar, que se prioricen las respuestas a través de un plan director de la calidad del suelo. En cuarto lugar, que se financien las actuaciones. Y en quinto lugar, que se prevenga la aparición de nuevos casos a través de la promulgación de una ley de protección del suelo. En ese momento, Euskadi era modelo, no solamente en el Estado, sino en muchos puntos de Europa, de cómo se tenían que hacer las cosas en materia de contaminación del suelo. Pero, 25 años después, varios de esos factores han desaparecido. Por un lado, ya no existe el liderazgo político e institucional que había. Los sucesivos gobiernos, y no me voy a centrar en uno en concreto, se han limitado a gestionar la escasez de medios que nos ha provocado la crisis y otros factores. Así, el presupuesto al que se refería la señora López Ocárez de la Sociedad Pública Iove para la gestión de los expedientes de suelos ha pasado a ser directamente de la mitad. Cuando el número de expedientes, entre 2010 y 2016, prácticamente se ha incrementado un 50%. Por otro lado, ya no hay el impulso institucional que existía. Da la sensación de que o bien el problema ya no existe o bien de que está encauzado. Y nada más lejos de la realidad. El último inventario de suelos potencialmente contaminados enumeraba en 12.500 las parcelas que tiene Euskadi afectadas por este problema. Prácticamente el 16% de la superficie de Euskadi está afectado, ha podido sufrir de un proceso de contaminación del suelo. Puede estar potencialmente contaminada. Por lo tanto, tenemos un problema que continúa a día de hoy. Un problema que continúa y que supone dos tipos de riesgos. Uno, un riesgo para la salud de las personas. Es ya de todos y todas conocido el tema del lindano, pero hay otras cuestiones como los disolventes clorados, los metales pesados, el amianto y otros contaminantes, muchos de ellos cancerígenos, que están y pueden estar en muchas de esas parcelas, de esas 12.500 parcelas que todavía están inventariadas. Eso puede provocar la contaminación de agua para usos humanos, de cauces de ríos, de parques públicos, de espacios de juegos infantiles, de espacios urbanos. Y es un problema que sigue manteniéndose. Por otro lado, tenemos un riesgo para el desarrollo de las propias actividades humanas y, por ende, de la economía. Porque esas parcelas que todavía están inventariadas, que están hipotecadas por ese pasivo ambiental, impiden el desarrollo urbanístico, o dificultan el desarrollo urbanístico de muchas ciudades, de muchos pueblos, y, por lo tanto, obligan a esos pueblos y a esas ciudades a colonizar nuevos suelos, suelos naturales, suelos agrarios, suelos no urbanos, en lo cual es una gestión irresponsable de un patrimonio escaso que hay en Euskadi, como es el suelo. Desde el Carriquín Podemos, al ver la iniciativa del Grupo Popular, tuvimos claro que era la oportunidad de dar un golpe de timón a la situación actual en la que se encuentra la política de protección del suelo en Euskadi. Y, por lo tanto, presentamos una enmienda con tres patas, tres iniciativas fundamentales, que son las que hemos consensuado con el Grupo Popular. En primer lugar, reconocer, de nuevo, 25 años después, que el problema de la contaminación del suelo sigue siendo una prioridad del país. Sigue siendo un reto social y medioambiental de primer orden. En segundo lugar, que, de acuerdo con esa consideración de reto, de país, para el presupuesto de 2018 se le dedique a esta cuestión los recursos materiales, humanos y económicos adecuados y que se precisan para llevar a cabo la labor del Gobierno. Y, en tercer lugar, que se habilite un procedimiento público para gestionar los expedientes pendientes, porque, como ha dicho la señora López Ocáriz, está en un lugar a motivo de conflicto y entendemos que, en aras de la transparencia que promulga este Gobierno, en la transparencia en la gestión, en la transparencia en la información pública, es necesario habilitar un procedimiento que regule toda esa actividad de manera que se eviten todos estos conflictos de intereses. Entendemos que estas tres medidas, que hemos consensuado con el Grupo Popular, deberían de ser del apoyo de toda la Cámara, no por las medidas en sí, sino porque, como he explicado, esto debe ser un reto del país, que debe quedar fuera de la confrontación política. Evidentemente, se podría achacar muchas cuestiones a los gobiernos que, en las últimas legislaturas, han dejado pasar ese impulso que tuvimos hace 25 años, pero no es momento, ahora mismo, de centrarse en eso, sino de retomar ese impulso que hubo y de conseguir que este problema deje de serlo y pase a ser, de nuevo, un reto de país dirigido a las soluciones. Nada más. Muchas gracias. Gracias.